Yo soy testigo del poder de Dios Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Hola mis amigos, aquí nos encontramos nuevamente En este bonito, interesante programa Testigo del Poder de Dios Como ustedes saben, se transmite desde Tijuana, Baja California Norte Aquí en la Colonia 3 de Octubre, en Misioneros de Jesús y de María Si gustas comunicarte aquí a Montemaría Radio y Televisión Solo marca 689-7390-91-92 689-7390-91-92 Y también nos puedes ver por internet Puedes ponerle o bajar la, ¿cómo se dice madre? Bajarla para ver Montemaría por internet Sí, www.montemaría.org Y en el Facebook me encuentras como Guillermo Nuño, mis amigos Y aquí estamos, le agradezco a Dios nuevamente El regalo, la bendición que me permite el estar con ustedes Y seguir con esta bonita misión, este compromiso De llevar también la palabra de Dios a muchos de ustedes Que nos están mirando en diferentes países Por ejemplo, ahorita nos están mirando por internet México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Venezuela, Colombia República Dominicana y Francia Pues un cordial saludo mis amigos para todos ustedes Desde Tijuana, Baja California Norte Y que Dios los bendiga Y que hay que seguirle siempre adelante Aprendiendo del Maestro que es Jesús Donde nos dice en Mateo 11.29 Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y quiero mandar un cordial saludo también Para las personas que nos están escuchando Por la 1470M Por medio del radio Que van tal vez en su taxi, su calafia, su camión Su vehículo, que están en casita Que están tal vez algunos que tienen la chancita En algún hospital Que tienen la oportunidad de que les pongan Algunas bocinitas en sus oídos Para escuchar el mensaje de Cristo Ya sabemos mis amigos Que para Dios nada es imposible Todo es posible Y también para las personas que nos están mirando Por el canal 50.4 Canal abierto mis amigos Pues un cordial saludo para todos ustedes Y quiero mandar un cordial saludo También para Tequila Jalisco Que por allá nos están mirando La familia Rubio Y también hoy hace un momento Estuve en Rosarito Compartiendo una bonita plática Les mando un cordial saludo Para todas las personas que estuvieron En ese retiro Y decirles pues hay que levantarnos Y dejar huella para que otros lo sigan Mis amigos También quiero mandar un cordial saludo Para la fraternidad de enfermos Y limitados físicos Y pues para todos ustedes mis amigos Que tal vez ahorita Van para Estados Unidos O vienen de regreso Y que nos están escuchando Por medio de la estación 1470M Pues un cordial saludo mis amigos Desde aquí Desde Montemaría Radio y Televisión Y así es mis amigos Hoy quiero compartirles Pues una bonita plática Y antes de que se me olvide Mis amigos En el Facebook me encuentras Como Guillermo Nuño Y aparece ahí una foto De Juan Pablo II En esta posición Hay otro Guillermo Nuño Por ahí Pero es la pura silueta Y ese no soy Entonces empezamos Con esta bonita plática Este bonito tema Sabemos que estamos En tiempo de cuaresma Tiempo de arrepentimiento Conversión y penitencia Como nos hemos estado preparando Para hacer un examen de conciencia Para tener ese cambio En nuestra vida Esa conversión De nuestra manera de pensar Nuestra manera de vivir Nuestra manera De donde nos encontramos caminando Una conversión El caminar con Cristo El volver a vivir Porque muchas veces Mis amigos Nos encontramos muertos En vida Al estar alejados de Cristo Y así es Entonces fíjense Yo quiero compartirles Ahorita Como en este tiempo Que estamos Pues va a ser una plática De cuaresma Tal vez que les va a servir A muchos de ustedes Pero vamos a tratar Como dicen Uno de los pasajes Que aprendí Que dice Dice No recuerdo en qué pasaje Pero les voy a decir El mensaje que dice Jesús replicó Feliz el que escucha La palabra de Dios Y la observa Entonces ¿Cuántos de nosotros Podemos estar felices De estar escuchando La palabra de Dios Y estamos observando Lo que nos quiere dar A entender Muchas veces Nos hacemos sordos Para las cosas de Dios Y estamos muchas veces Dormidos Y no queremos nada Con Jesús Pero vamos a ir tratando De ir reflexionando Nuestra vida Y pues prepararnos También para Limpiar nuestro corazón Sacar todo eso Que nos impide Cambiar nuestra vida Todas esas cosas Que es el pecado ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado Mis amigos Como han aprendido Es todo lo que está En contra de Dios Vamos a ver Hay un pasaje Que dice en Efesios Capítulo 5 Versículo 2 Sigan el camino Del amor A ejemplo De Cristo Que nos amó Y se entregó Por nosotros Y es palabra de Dios Sigan el camino Pregúntate tú Mi amigo Mi amiga Mi hermano ¿Qué camino Sigues tomando? Te has puesto A poner un poco De reflexión Y decir Caray Ando en un camino Equivocado Y estoy Alejado de Dios Me estoy vaciando Y muchas veces Cuando estamos vacíos De Dios Caray No somos felices Y nos encontramos Como les compartí Muertos en vida Sigan el camino Del amor El camino del amor Es seguir a Cristo El camino El camino es donde Nos dice Jesús En Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Así que Aquí nos está dando Una muestra Jesús Para que dejes Ese camino Equivocado Donde te encuentras Ahorita caminando El camino Del amor Pero como es El camino Del amor Pues muchas veces Nosotros andamos Agarrando otros caminos Que pensamos Que ahí está Todo La felicidad Pero todos esos caminos Equivocados Son una pequeña Satisfacción Y una mala Experiencia De vacío Mis amigos Sigan el camino Del amor Dice A ejemplo De Cristo Que Que nos amó Y se entregó Por nosotros Que ejemplo De Cristo Acuérdense Que ejemplo Estamos dando En nuestra vida Efesios 5 1 Dice Como hijos Amadísimos De Dios Esfuércense Por imitarlo ¿Cómo estamos Nosotros Imitando A Cristo? ¿Qué ejemplo Estamos dando En nuestra vida? ¿Me preocupo Por mi hermano Mi vecino? ¿Me preocupo Por mí mismo? ¿O vivo La vida Nomás Ala y se va? Y dice Que nos amó Y se entregó Por nosotros Claro Fíjense Y nos amó Ahí Jesús Nos demuestra El amor Tan grande Por todos Nosotros Pero ¿Dónde? Dice Que nos amó Juan 15 13 Ahí nos dice Jesús No hay amor Más grande Que es este Dar la vida Por sus amigos Y Jesús Dio la vida Por ti Por mí Por cada uno De nosotros Para la salvación Del mundo Recuerda Que Jesús Estuvo en la cruz Y lo acompañaban Dos ladrones Uno estaba A su mano derecha Y el otro A su izquierda Y uno de los ladrones Insultaba a Jesús Y le decía Si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo Y sálvanos Pero el otro Lo reprendió Y le dijo Ni siquiera temes a Dios Por estar sufriendo El mismo suplicio Nosotros justamente Lo estamos sufriendo Pero este Que mal ha hecho Entonces luego Le dijo a Jesús Jesús Acuérdate de mí Cuando estés En tu reino Y la respuesta De Jesús Fue esta Yo te aseguro Que hoy mismo Estarás en el paraíso Entonces fíjense En ese mismo momento Se arrepintió El ladrón De todo lo que había cometido Se arrepintió De corazón Y en segundos Se ganó El lugar Allá Estar con Jesús En el paraíso Entonces Y dice que nos amó Y se entregó Por nosotros Y él se entregó Por nosotros En una cruz En una cruz Fue clavado Fue insultado Y tanto Que sufrió Jesús Por nosotros Y muchas veces Nosotros nos quejamos Del sufrimiento Pero si analizamos Lo que tú estás Sufriendo ahorita Y analiza Lo que Jesús Sufrió por ti Y por mí Te darás cuenta Que lo de nosotros Pues no es nada Pero él Lo hizo todo Por amor Vuelvo a compartirles Este capítulo Por si Se les hace interesante Y lo quieren apuntar Efesios capítulo 5 Versículo 2 Sigan el camino Del amor A ejemplo de Cristo Que nos amó Y se entregó Por nosotros Palabra de Dios Ahora fíjense Mis amigos En Filipenses Capítulo 2 Versículo 1 Al 8 Nos dice Tomando la condición De siervo Se hizo semejante A los hombres Y encontrándose En la condición De humano Se bajó A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Como les dije Hace un momento Jesús Murió en la cruz Y todos Llevamos una cruz También Como nos dicen Mateo 16 24 Aquel que quiera Venir tras de mí Que se niegue A sí mismo Que tome su cruz Y que me siga Mateo 10 38 El que no tome Su cruz Y me siga No es digno De mí Ponte a reflexionar Esa bendición Que Dios te ha dado Tal vez tienes una cruz Muy pesada Que no puedes caminar Que estás en silla de ruedas Tal vez te hace falta Una mano Te hace falta un pie Y no puedes mirar Esa es tu cruz Todos llevamos una cruz Y venimos al mundo Con ella Y no es como les he compartido Como cuando te compras Un pantalón O una blusa Y vas y la cambias A la tienda No Esa es tu cruz Que Dios te ha dado Y Dios nos equivoca Nos equivocamos Nosotros Entonces fíjate Como nos dice Tomando la condición De siervo O sea Que es la palabra Siervo Un servidor Y Jesús sirvió Aquí Todo lo hizo Con amor Tú como siervo Como estás sirviendo A Dios Que respuesta Le estás dando En tu vida En tu caminar En los lugares Donde te encuentras Porque recuerda Como dice En Mateo 12-17 Todo árbol Que no daba Buen fruto Es cortado Y echado A la lumbre Y nos dice Por los frutos Los conoceréis Entonces Como siervo Que frutos Tú le estás dando A Dios Ahora Ahora también nos dice Y se hizo Simejante A los hombres Fíjate Siendo Dios Se bajó A semejante A nosotros Y todo lo hizo Por amor Ahora Como nos dice Y encontrándose En la condición De humano Se bajó A sí mismo Haciéndose obediente ¿Cómo Nos habla Aquí este mensaje De la obediencia? Muchas veces Nosotros No obedecemos Y cuando no Obedecemos Es como les he Compartido Entra La desobediencia Y luego El principio De la humana Soberbia ¿Y cuál es El principio De la humana Soberbia? Siracides 10-12 El comienzo De la soberbia Es apartarse De Dios Y no tomar Más en cuenta A su Creador ¿Cuántos De nosotros Podemos así Ser soberbios? Que pensamos Que no la sabemos De todas Todas Y que yo puedo Solo Y no necesito La ayuda De Dios Pero estamos En un error Filipenses 4-13 Todo lo puedo hacer En aquel Que me fortalece Y quien me fortalece En mi vida Y donde quiera Que me encuentro Pues es Jesús Mis amigos Sin Él No podemos hacer Nada Ahora como dice Se bajó a sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Como les compartí Hace un momento Jesús murió En la cruz Por ti Y por mí Pero acuérdate Que también Al tercer día Resucitó Y con la resurrección Pues Él venció La muerte Pero en esta Cuaresma Mis amigos Yo los invito Para que se acerquen A Dios Que no digan Como muchos dicen Estos 40 días Yo no voy a estar tomando Estos 40 días Pues no voy a comer pan Pero hay veces Que lo aprovechan Como veces Están gorditos O gorditas Y pues quieren Aprovechar de ahí Este Según ustedes Para no comer pan Mejor ¿Por qué no dirías Voy a ir En esta Cuaresma Voy a visitar A los enfermos Cada 8 días A algún hospital Y darles El mensaje De Cristo Eso sería mejor Porque muchas veces Nosotros queremos Este Algo facilito Y a nuestro A nuestra conveniencia No Ve a visitar A un enfermo Ve a ver Al que está preso Al que tiene hambre Al que tiene sed Al que está desnudo Y que no tiene ropa Con que cubrirse Ve a compartirle Unas palabras de aliento A aquel que necesita Aquel que se sienta solo En esta cuaresma Cada 8 días Puedes hacer eso O que dices Como te digo Esta cuaresma No voy a comer pan Pero lo agarras Para ti Porque te hace bien Porque vas a adelgazar Y pues no Ese no es el chiste Algo que Que te cueste trabajo Algo que Que Para que tú Le des gloria a Dios Pero siempre Acuérdate La obediencia Como Jesús Que se hizo obediente A la voluntad del Padre Y hasta la muerte Ahora fíjate Mis amigos Como nos dice En Efesios 5 1 Dice Como hijos Amadísimos de Dios Esfuércense Por imitarlo Como tú has estado Ahorita imitando A Jesús Podemos imitarlo De muchas maneras A Jesús Tantas cosas que hizo Como les hablaba A nuestros hermanos Como él seguía caminando Muchas veces Lo rechazaban Lo andaban cuidando Nomás para ver Que error cometía Para echársele encima Y querían matarlo Muchas veces Iba a otros lugares Y no lo recibían En otros lugares Lo recibían con alegría Tú como estás recibiendo A Cristo En esta cuaresma Cómo te estás preparando O no quieres saber Nada de Dios No quieres saber Nada de ese amigo Que está tocando La puerta De tu corazón Nuevamente Y te está diciendo Aquí estoy Recuerda que nos dice Porque te he llamado Y no me escuchaste Extendí mis brazos Y ninguno me hizo Acaso Pero cualquiera Que me encuentre Encuentra la vida Más aquel Que no me encuentre A su misma alma Hace daño Y todos aquellos Que me odian Aman la muerte Es verdad Muchos de nosotros Como les dije En su momento Nos encontramos Muertos en vida Y qué tristeza Y qué tristeza Cuando el sentido De la vida Es vivir En lugar de morir Y crecer En lugar de consumirte Hacia dónde Yo siendo al Señor Y maestro Os he lavado Los pies Vosotros Debéis lavar Los pies También los unos A los otros Os he dado Un ejemplo Para que hagáis Lo mismo Que acabo de hacer Fíjense Cómo aquí Nos da esta enseñanza Ahí está el maestro Y dice Jesús Y lo dices bien Y es verdad Es el maestro Quien te está llamando Quien te quiere instruir Ahora Qué ejemplo Estoy dando Yo en mi vida Fíjense Jesús Dobló sus rodillas Y muchas veces Nosotros Por nuestra soberbia No Doblamos rodilla Y seguimos ciegos Espiritualmente Como muchos de nosotros Que podemos saber Mucho de Dios Pero no hacemos nada Y esa es Mis amigos La ceguera Espiritual Esa ceguera Que nos impide Caminar con Cristo Y llevar el mensaje Muchas veces A nuestros hermanos Sabemos mucho Sabemos lo suficiente Pero no nos animamos A caminar Solamente tú lo sabes Por qué razón Tal vez te detienes Solamente tú Le vas a dar cuentas A Dios De tu fe Como ese fue el tema Que les de mis amigos En Rosarito Fe y conversión Prepárate en esta cuaresma Para que tú tengas Esa conversión Ese cambio En tu vida Para darle gloria a Dios Y que tú Seas una persona Diferente Una persona Llena de alegría De gozo De paz De tranquilidad De felicidad Para que tú Lo puedas transmitir También a nuestros hermanos Porque hay mucha necesidad Mucha Este Necesidad De llevar El mensaje de Cristo A varios lugares Como nos dice Marcos 16 15 Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Pues acuérdate Vamos con el mundo Que están presos Vamos en el mundo De los centros De rehabilitación Que están en drogas El mundo De los que se encuentran En bebidas El mundo De los que se encuentran En el mundo materialista El mundo De aquellos Que se encuentran En los Juegos De ambiciones De juego El dinero Vamos con Nuestros hermanos Que se encuentran En ese mundo Invitarlos A ese mundo Donde está Cristo Donde dice Jesús Yo soy La luz del mundo Voy a compartirles Una Una canción Que se llama Pues nadie te ama Como yo Con Martín Malverde Y dense cuenta Que el amor De Cristo Es grande Y dio la vida Por ti Por mí Y por cada uno De nosotros Y como nos Ahorita les compartí Estos capítulos Muriendo en una cruz Y el mismo Fíjense lo que digo Aparte Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Entonces ponte Ahorita A reflexionar Empezar a dar Un ejemplo De vida En tu caminar Al ir al encuentro De Cristo Vamos a escuchar Esta bonita canción Nadie te ama Nadie te ama Como yo Y pues fue dedicada Para todos ustedes Ahora quiero compartirles Una bonita reflexión Que las reflexiones Nos ayudan Mis amigos Para ver y profundizar El punto Donde nos encontramos Este Por donde vamos pasando Esta reflexión Se llama Los tres arbolitos Y dice así Mis amigos Érase una vez En la cumbre De una montaña Tres pequeños árboles Juntos Y soñaban Sobre lo que querían Llegar a ser Cuando fueran grandes El primer arbolito Miró hacia las estrellas Y dijo Yo quiero guardar Tesoros Quiero estar repleto De oro Y ser lleno De piedras preciosas Yo seré El baúl más hermoso Del mundo El segundo arbolito Miró un pequeño arroyo Realizando su camino Al océano Y dijo Yo quiero viajar A través de aguas temibles Y llevar reyes poderosos Sobre mí Yo seré El barco más importante Del mundo El tercer arbolito Miró hacia el valle Que estaba abajo De la montaña Y vio a hombres Y mujeres trabajando En un pueblo trabajador Yo no quiero irme De la cima De la montaña Nunca Yo quiero crecer Tan alto Que cuando la gente Del pueblo Se pare a mirarme Levante su mirada Al cielo Y piense en Dios Yo seré El árbol más alto Del mundo Los años pasaron Llovió Brilló el sol Y los pequeños árboles Crecieron alto Un día Tres leñadores Subieron A la cumbre De la montaña El primer leñador Miró el primer árbol Y dijo ¿Qué árbol Tan hermoso Es este? Y con su herramienta De su hacha brillante El primer árbol Cayó Ahora me deberán Convertir en un baúl Hermoso Deberé contener Tesoros maravillosos Dijo el primer árbol Dijo el primer árbol El segundo leñador Miró Al segundo árbol Y dijo Este árbol Es muy fuerte Es perfecto Para mí Y con la herramienta De su hacha brillante El segundo árbol Cayó Ahora deberé Navegar En aguas temibles Y poderosas El tercer arbolito Sintió su corazón Sufrir Cuando el último leñador Lo miró El árbol Se paró Derecho y alto Y apuntando Ferozamente al cielo Pero el leñador Ni siquiera miró Hacia arriba Y dijo Cualquier árbol Es bueno Para mí Y con la herramienta De su hacha brillante El tercer árbol Cayó El primer árbol Se emocionó Cuando el leñador Lo llevó A una carpintería Pero el carpintero Lo convirtió En una caja De alimento Para animales De granja Aquel árbol Hermoso No fue cubierto Con oro Ni llenado De tesoros Sino que fue cubierto Con polvo De cortadora Y llenado Con alimento Para animales De granja Hambrientos El segundo árbol Sonrió Cuando el leñador Lo llevó Cerca de un embarcadero Pero ningún barco Imponente Fue construido Ese día En lugar De aquel árbol Fuerte Fue cortado Convertido A un simple Bote de pesca Era demasiado Chico y débil Para navegar En el océano Ni siquiera En un río Y fue llevado A un pequeño Lago El tercer árbol Estaba confundido Cuando el leñador Lo cortó Para hacer tablas Fuertes Y lo abandonó En un almacén En un almacén En un almacén de madera ¿Qué es lo que está pasando? Fue lo que se preguntó El árbol Yo todo lo que quería Era quedarme En la cumbre De la montaña Y apuntar a Dios Muchísimos Muchísimos días Muchísimos días Y noches pasaron A los tres árboles Casi se les habían olvidado Sus sueños Pero una noche Una luz de una estrella dorada Alumbró el primer árbol Cuando una joven Mujer puso a su hijo Recién nacido En la caja de alimento Yo quisiera haberle podido Hacer una cuna al bebé Le dijo su esposo A la mujer La madre le apretó La mano al esposo Y sonrió Mientras la luz De la estrella Alumbraba la madera Suave y fuerte De la cuna Y la mujer dijo Este pesebre Es hermoso Y de repente El primer árbol Supo que contenía El tesoro más grande Del mundo Una tarde Un viajero cansado Y sus amigos Subieron al viejo Bote de pesca El viajero Se quedó dormido Mientras el segundo árbol Navegaba tranquilamente Hacia dentro del lago De repente Una impresionante Y aterradora tormenta Llegó al lago El pequeño árbol Se llenó de temor Él sabía Que no tenía La fuerza suficiente Para llevar A todos esos pasajeros A la orilla A salvo Con ese viento Y lluvia El hombre cansado Se levantó Y alzando la mano Dijo Calma La tormenta Se detuvo Tan rápido Como comenzó Y de repente El segundo árbol Supo que él Llevaba navegando Al rey Del cielo Y de la tierra Un viernes En la mañana El tercer árbol Se extrañó Cuando sus tablas Fueron tomadas De aquel almacén De madera Olvidado Se asustó El ser llevado A través de personas Enojadas Se llenó de temor Cuando unos soldados Clavaron las manos De un hombre Sobre su madera Se sintió feo Áspero Y cruel Pero un domingo Por la mañana Cuando el sol Brilló Y la tierra Tembló Con júbilo Debajo De su madero El tercer árbol Supo Que el amor De Dios Había cambiado Todo Esto hizo Que el árbol Se sintiera fuerte Y que cada vez Que la gente Pensara En ser el tercer árbol Ellos pensaran En Dios Eso era mejor Que mucho mejor Que pensar en ser El árbol más alto Del mundo La próxima vez Que te sientas deprimido Porque no conseguiste Lo que tú querías Solo siéntate firme Y sé feliz Porque Dios Está pensando En algo mejor Para darte ¿En qué Te identificas tú Aquí En el barco Querías ser El barco Grande Fuerte Aquel baúl Que quiso ser Lleno de piedras Preciosas Y fue Jesús Quien estuvo allí En ese cajón Y en ese barco Que no se daba cuenta Que él llevaba Navegando Al rey del cielo Y de la tierra Cuando dijo Calma Y también Esas tablas Que estaban guardadas En aquel almacén Olvidado Fueron utilizadas Y se preguntó Cuando dijo Que la tierra Tembló con jubilio Debajo de su madera Se dio cuenta Que era Jesús Quien estaba En él En esa madera Esa madera Eres tú Esa madera Tiene que estar Fuerte y preparada Tenemos Detallitos Pero poco a poco La podemos ir lijando Hasta que queda Lista Para darle La respuesta A Cristo Mis amigos Entonces Como nos dice aquí Como les había compartido En Hechos 9 16 Dice yo les mostraré Todo lo que tendrán Que sufrir Por mi nombre Aquí nos habla También Del sufrimiento Que muchos de nosotros No queremos sufrir No queremos lastimarnos Pero el sufrimiento Nos fortalece No el dolor Nos fortalece Y el sufrimiento Nos purifica Entonces Denle gracias A Dios Por todo lo que Nosotros vamos pasando Porque Él lo permite No estamos solos Acuérdense Que Él trabaja Con cada uno De nosotros Como les hemos compartido De diferente manera Quiero compartirles Una de las llamadas Mis amigos Se me andaba pasando Antes de que Se acabe el programa Nos hablan A María Rodríguez Del centro Felicítame Su testimonio Es muy grande Y de seguro Dios ya lo está Premiando Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Pues yo creo que Dios A cada momento Me da Ese premio Con el don De amanecer De ver la luz Del nuevo día El poder compartir Con ustedes Y que bendición Tan grande Caray Todos recibimos Pero como les hemos Compartido Muchas veces Estamos con la mente Cerrada No entendemos No comprendemos Como trabaja Dios Con cada uno De nosotros Y aparte Estamos dormidos Que no le queremos Dar la respuesta A Dios Pero sinceramente Me siento contento Me siento feliz Y Dios me ha dado Tantas bendiciones Como este bonito Trabajo Trabajo De llevar la palabra De Dios A mis hermanos Fíjense En este pasaje En Colosenses Capítulo 1 Versículo de 29 Este dice Este es mi trabajo Al que me entrego Con energía Que viene de Cristo Y que actúa Poderosamente en mí Y es verdad Actúa Poderosamente en mí Porque yo no puedo Hacer nada Mis amigos Es Dios Yo solo soy un instrumento Y acuérdense Como les compartí Hace ocho días Yo soy el barro Y Dios es el alfarero Entonces Acuérdense Como dice La reflexión De barro Entre tus manos Aguanta un poco más Todavía no es tiempo Poco a poco Dios nos va moldeando Y vamos a ir aprendiendo Vamos a ir teniendo Esa fortaleza Para poder Darle La respuesta A Jesús Ahora fíjense Mis amigos Como nos dice En Juan 15 13 Dice Como les compartí Un momento No hay amor más grande Que es este Dar la vida Por sus amigos Vamos a recordar Ese pasaje Que les compartí Entonces Preguntémonos Ahorita mismo ¿Dónde se encuentran Los amigos De Jesús? Tal vez ahorita Te estás preparando Para irte Y pasarte La semana santa Por allá Este No sé Alejado de Dios Como yo antes Años atrás Se llegaba La semana mayor Y me iba a pescar A la presa Para mí Esa era la semana santa Pero Fíjense Iba a pescar pescados Ahora pesco Hombres Como dice Jesús Síganme Y los haré Pescadores de hombres Pues ahora Yo estoy siguiendo A Cristo Y estoy tratando De pescar hombres Para que se acerquen A Cristo Y que conozcan A Cristo ¿Por qué? Porque es algo Muy hermoso Mis amigos Caminar con Jesús Ir aprendiendo De Él Y llevar Esa palabra Llevar Esa luz A muchos De nuestros hermanos Que se encuentran Como les digo Alejados de Dios Ahora vamos a ver En Timoteo Capítulo 2 Versículo 12 Fíjense como dice Si sufrimos Pacientemente Con Él También viviremos Con Él ¿Cuántos de nosotros Caray? Cualquier pequeñez Que nos pasa De sufrimiento Y estamos reclamándole a Dios Y muchas veces Estás actuando mal Y cuando estamos Actuando mal Es porque Traemos tantas cosas En nuestro corazón Negativas Y como estás Actuando mal Recuerda que dice De la abundancia Del corazón Es como habla A tu boca Y tú Lo vas a estar Hablando Por medio De lo que tú Estás haciendo Por medio Del ejemplo Que estás dando Así como dice Jesús Este Os he dado Un ejemplo Para que Hagáis lo mismo Que acabo de hacer Y el ejemplo Es un fruto Que tú vas a estar Dando en tu vida Acuérdate Que un ejemplo Vale más de mil palabras Y con la fuerza De nuestro ejemplo Es como vamos Nosotros a poder Conmover Al mundo Mis amigos Si sufrimos Pacientemente Con Él También viviremos Con Él Entonces Acuérdense Mateo 11.29 Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Vamos a tratar De imitar a Jesús No es fácil Está tremendo Muchas veces Los momentos duros Y difíciles Pero yo nunca He pensado En tirar la toalla De darme ya por vencido Yo sé que Cristo está conmigo Momentos duros Difíciles Pero Sinceramente Nunca he dicho Ya estuvo Ya no quiero seguir No sigo Aprendiendo Sigo Preparándome Para llevar La palabra De Dios Fíjense Como este capítulo Colosenses 3.2 Dice Preocúpense Por las cosas De arriba No por las De abajo Entonces Hazte un examen De conciencia En esta cuaresma ¿Cómo te estás Preocupando? ¿Te estás Preocupando Por las cosas De arriba? ¿O sigues Aquí con tu mundo Materialista? Que te estás Preocupando Por las cosas De abajo Llénate De las cosas Del amor De Dios Y si tú Te llenas De las cosas Del amor De Dios Eso es Lo que tú Vas a dar Amor A los demás Ahora Fíjate Lo que nos Dice En Mateo Capítulo 13 7 13 14 Que nos Dice Entrar Por la puerta Estrecha Porque ancho Y espacioso Es el camino Que lleva A la muerte Y muchos De nosotros ¿Qué es lo que Pasa? No queremos Como ahorita Les dije Subir No queremos Lastimarnos Y queremos La puerta Ancha Y esa puerta Ancha Te va a llevar A un lugar Equivocado Esa puerta Ancha Trae muchos Caminos Que te llevan A la perdición Pero la puerta Angosta Como nos Cuesta Trabajo Pues no No queremos Entrarle Y al estar En esos lugares De la puerta Ancha Muchas veces Como les digo Nos encontramos Muertos En vida Pero a pesar De que te encuentres Muerto en vida Mis amigos Recuerda Que Jesús Te está esperando Con los brazos Abiertos Y así como Dicen En el salmo 35 30 Versículo 5 Dice Señor Me has sacado De la tumba Y me has vuelto A la vida Pues hoy mismo En este tiempo De cuaresma Caray Puede haber Esa conversión Tuya De salir De esa tumba Donde te encuentras Esa tumba Donde No le da sentido A la vida Esa tumba Donde no valoras Lo que tienes Te das cuenta Que eres una persona Rica Tienes capacidades Virtudes Tienes tu familia Pero muchas veces Cuando estamos En esos Momentos duros Y difíciles Que nos encontramos Muertos No le damos sentido A todo Lo que Dios Nos manda Entonces Ya cuando sales De esa tumba Eres otra persona Es porque Has tenido Esa conversión Y en esa conversión Es para empezar A caminar Con Cristo Ir dejando Huella Mis amigos Para que otros Lo sigan Me puedes decir Memo Pero es que Pues yo como Puedo hacer esto Cuando están Hablando de esa manera Mis amigos Es que no tienen fe Me puedes decir No si memo Si tengo fe Pues si Pero De que sirve Como dice hermanos De que sirve Decir que tengo fe Si no tengo obras ¿Acaso esa fe Los salvará? Muchos de nosotros Así estamos Mis amigos Entonces Ya no más Como les he compartido En varios programas La decisión Es de ustedes Dios los está esperando Con los brazos abiertos Dios No se equivoca Lo que hace Hay un pasaje Donde dice O diríamos Que Dios Ese este Como dice Digamos que Dios Este Como que te da a entender Que Dios se equivocó Y dice Claro que no Es verdad Dios no se equivoca Dios sabe lo que hace Con cada uno de nosotros Y es palabra de Dios Lo que les estoy compartiendo No es que yo le esté poniendo De mi inteligencia No, no Estas palabras Nomás no recuerdo El capítulo El versículo Pero dice Diríamos entonces Que Dios Es este Como por ejemplo Que no es parejo Y dice Claro que no Y ahí mismo dice La palabra Claro que no Para que no estemos Nosotros En En contra Pues Porque Dios No se equivoca Dios sabe Lo que hace En mi vida Dios sabe Lo que hace En tu vida Y no le reclames A Dios Mejor dale Las gracias Por cada momento Por este día Y por el día De mañana Pues no lo conocemos No sabemos Si Dios Nos va a permitir Otra vez Nuevamente Ver la luz De un nuevo día Y ya tal vez Si te permite Ese regalo Pues trata De tener Ese encuentro Con Cristo Trata de caminar Con Él Para que puedas Tener Ese conversión Ese encuentro Con Cristo Si sufrimos Pasamos Momentos Duros Y difíciles Pero todo Esto nos va A ayudar Mucho A entender Y comprender Fíjate Lo que nos Dice En Apocalipsis 3 19 Nos dice Jesús Yo reprendo Y corrijo A los que amo Ven Anímate Conviértete Jesús Quiere que te Conviertas En este Tiempo De cuaresma Y vuelvas A Él Te está Esperando Con amor Dice Yo ¿Quién es Ese yo? Pues se oye Con un yo De autoridad Un yo De Jesús Que te ama Que te espera Yo reprendo Ay No quiero Que me reprenda Jesús Jesús No te va A reprender Con una vara Con un chicote Con un cinto No te va A dar Una patada No va A tomar La mano Y te va A dar Un manotazo Para que Despiertes No Dice Fíjate Yo reprendo Y corrijo Te quiere corregir A los que amo Porque nos ama Fíjate En este tiempo De cuaresma Para que escuches Este mensaje Y que lo pongas En práctica Yo reprendo Y corrijo A los que amo Y te está diciendo Ven Pero yo no quiero Comprometerme Con Cristo Yo mejor Agarro Otros caminos Equivocados Dice Anímate Yo no tengo Ánimo Para caminar Con Cristo Pero si tengo Ánimo Para ir A otros lugares Equivocados Ánimo Dice Conviértete Un cambio En tu vida Como te dije Hace un momento El volver A vivir Es algo Grande Mis amigos Pero muchos De nosotros Que lo que pasa Como les dije Hace un momento Tenemos La mente Cerrada Y estamos Dormidos Para darle La respuesta A Jesús Que dices Te animas A caminar Con Cristo A aprender Del Maestro Y poder Prepararte Para ir A donde Dios Te llame Y compartir Puede ser Tu testimonio De vida Puede ser Algún mensaje De Cristo Con amor A muchos De nuestros hermanos Como les digo Se encuentran En los hospitales Y muchas veces No somos buenos Para ir A visitarlos Los presos Gracias a Dios Mis amigos He tenido Muchas bendiciones De Dios Son 35 años Que he estado Caminando Con Cristo Y los tiempos Cuando empecé A caminar Eran los encuentros Retiros Con jóvenes En la iglesia Ya después Me tocó Visitar A los presos Ya después Los centros De rehabilitación Y otros lugares Donde he ido Y si Dios Lo permite Para mayo Me van a llevar A San Quintín Para llevar También el mensaje De Cristo Y el fe Este tema Que quieren Que les comparta Allá también Va a ser fe Y conversión Me siento contento Me siento feliz Porque Jesús Mis amigos Cambió mi vida Cambió Mi manera De pensar Como les he compartido Y ahora pues Como ustedes Me conocen Tal vez Por medio Del radio O la televisión O muchos Personalmente Aquí estoy Sirviéndole a Dios Y donde Dios Me llame Y es para darle La gloria A Dios Padre Les voy a compartir Algo Antes de que se acabe El programa Fíjense Como Dios Me necesita Para llevar El mensaje De Cristo Muchas veces A nosotros Como personas Discapacitadas Las personas Nos miran Como pobrecitos Y el martes Mis amigos Fui A una refaccionaria A comprar un aceite Para echarle A mi vehículo Porque Del power Dije Cuando me baje Voy a abrirle el cofre Para cuando salga Pues ya nomás Le levanto Y le echo el aceite Y ya salí Con el aceite Y al meterme Para abrir el cofre Le pegué con la mano Y le cerré Pues me regresé Otra vez a la puerta Para abrirle Y jalarle El cofre Para que se abra Pues ya le abrí Le eché aceitito Y todo Y ya al llegar A la puerta Iba pasando una señora Y se me quedó Mirando así Y me dijo Oiga Yo lo quiero invitar A mi iglesia Dice Este Ahí Que Dios Lo pueda ayudar Le dije Señora Pues si yo me acepto Como soy No Pero es que Dios Lo puede sanar Es que yo Yo soy una herramienta De Dios Le dije Dios me necesita Si estoy sirviendo A Dios No Pero es que Dios O sea Así como A darle duro Duro ¿Verdad? Y luego le dije Le dije Señora Le voy a compartir Un pasaje Y nos vamos a meter En ese pasaje Y ya empecé A decirle El pasaje El pasaje Y saben que Mis amigos Duré como media hora Platicando con ella Y se fue Bien contenta Y bien feliz Y saben que Era una persona No sé si era De otra denominación Cristiana O evangélica Pero me dice Me gustaría Que fueras A nuestro Grupo Y que nos dirás Un tema Porque Hablas Y cuando hablas Se te mira En la cara Pues le digo Pues es que Dios hace Todo eso Yo no estoy Haciendo nada Yo solo soy Un instrumento De Dios Entonces Este me invitó Para que yo Fuera a su Comunidad Para darles Una plática Pues yo voy a ir Hacia donde Dios Me llame Estoy dispuesto Yo sé que A Jesús Lo despreciaron Lo humillaron Y no sé Lo que me vaya Allá a pasar O algo No le hace Si voy Va a ser Para darle La gloria A Dios Padre Humildad Y con sencillez Yo no voy a ir Hablar de religión Yo voy a ir Hablar del amor De Dios Soy Soy un soldado De Cristo Soy una persona Este que se está Preparando Poco a poco Con la ayuda De Dios Y mientras me siga Preparando Y hacia donde Dios Me llame Pues yo voy a estar Dispuesto Para ir Y también Como les digo Ir dejando huella Para que otros Lo sigan Porque acuérdense Que no toda la vida Vamos a estar nosotros Hay que dejar Alguien Para que siga Atrás A irlos enseñando Me dio mucho gusto Estar con todos ustedes Mis amigos Si Dios lo permite Para el próximo sábado Estaremos nuevamente En este bonito programa Testigo del poder de Dios Y ánimo A siempre Seguir adelante Dios es amor Y te ama Yo soy testigo Del poder de Dios Por el milagro Que le ha hecho en él Yo estaba ciego Mas ahora veo la luz La luz divina Que me dio Jesús Que le ha hecho en él Que le ha hecho en él Que le ha hecho en él